Moaz, Perico, Decio, Caña, Mohamed, sigue Mohamed, buen enganche del turco, Mohamed, atención Decio, Decio, gol, 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 de independiente, Hermes Decio. Toda la jugada la hizo el turco Mohamed, Decio concretó de cabeza, independiente uno, Perrocarril Oeste, cero. Y llegó el centro de Mohamed, es una muy buena jugada individual, ahí está el cabezazo de Decio, la pelota que se introduce entre las piernas del arquero Burgos para colocar uno a cero al frente a Independiente. Gordillo que devuelve, Gustavo López, sigue López, esta es buena, puede venir el segundo de Independiente, López para el segundo, Villarreal, Villarreal, gol, 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 de Independiente. Néstor, Villarreal, Independiente dos, Perrocarril Oeste, cero. Aquí la estamos viendo, la gran jugada de Gustavo López, ve que llega Villarreal, dejó pasar Milayonga, la gran serenidad de Villarreal para definir, y partido liquidado. Termina Nadellaneda, ganó Independiente con goles de Hermes Decio y Néstor Villarreal, dos a cero a Ferrocarril Oeste.